Más de 5.000 profesionales para garantizar la asistencia sanitaria en los centros de salud y hospitales durante este verano. El Servicio Murciano de Salud ha desplegado un plan especial con ese objetivo y ante la escasez de plantilla en la época estival. El consejero de Salud, Juan José Pedreño, ha explicado los detalles del Plan Verano 2024. Este año el Plan Verano va a contar con 5.900 profesionales que se van a contratar a lo largo de este periodo y que lo que pretenden precisamente es garantizar esa atención sanitaria en todas las áreas de salud. Se contratarán 166 son médicos, aproximadamente 4.000 es personal sanitario no facultativo. De esos 4.000, 2.000 serán contratos de enfermería y el resto, 1.800, pues serán de otras categorías. Hablamos ya de auxiliares administrativos, hablamos de celadores, etc. Para conseguirlo, el Gobierno regional destinará 35 millones de euros. Y el Gobierno regional para este Plan Verano destina 35 millones de euros para que se lleve a cabo esta reorganización y en definitiva estos refuerzos en todas las áreas de salud. Se contempla el cierre durante varias semanas de 11 consultorios, aunque el consejero ha asegurado que no se cerrará ningún centro de salud. Los 85 centros van a permanecer abiertos de todo el verano y que la región de Murcia cuenta también con 175 consultorios, de los que durante el mes de julio van a reorganizar sus horarios de atención 11 consultorios. Este operativo especial de verano se extenderá hasta el 30 de septiembre.